Bueno, pues la comparecencia de hoy, la verdad que es positiva, es muy positiva. Alcalá registra la bajada de paro más importante de los grandes municipios de la provincia con una reducción del 100% en el S9. Digo que es una reducción del inicio del desempleo porque arroja datos positivos con esta reducción de continuo. Y digo continuo porque desde el 2016 hasta el 2019 esa reducción ha sido del 15%. El índice del desempleo en el último año, en 2019, ha sido generalizada y la diferencia con otros municipios, incluso de Sevilla Capital, pues se ha registrado en todos y cada uno de los sectores. Y como decía anteriormente, la bajada ha sido del 15% con lo cual es positiva. Y mejorar la empleabilidad de este municipio. Yo valoro muy positivamente esta cifra porque confirman la buena tendencia de materia de empleo y que responde a los objetivos que nos hemos marcado, que se ha marcado este equipo de gobierno. Y este, bueno, ha sido este compromiso, ha sido un compromiso, como yo digo, de empleabilidad que se seguirá manteniendo y seguirá potenciando las líneas específicas de atracción a nuevas empresas, de la localidad, de formación, de ayuda a la búsqueda de empleo, de apoyo a pymes, de apoyo también a emprendedores. Esta prioridad del ayuntamiento por el empleo se concreta en distintos proyectos, como son escuelas-taller, talleres de empleo, programas de vida y emplea, apoyo a los jóvenes, Andalucía Orienta, y sesiones formativas más diversas, incluso sesiones formativas ad hoc con las empresas.